Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato Bueno, un tema que la gente definitivamente mal interpretó O le falta, como quien dice, comprensión de lectura Estaban diciendo que Wilfrán Castillo había dicho que ya se iba a retirar definitivamente del vallenato Cuando esto es falso Pues amigos, maestro Wilfrán Castillo en la entrevista que anda rodando en las redes sociales Él simplemente está diciendo que hizo un pare, una pausa Que sinceramente pues ha perdido la inspiración Y no es para menos El golpe que todos recibimos El deceso, la partida inesperada Porque nadie se lo esperaba de Omar Giles A él fue una de las personas que más le ha afectado Y no solamente en lo profesional, sino en lo personal Recordemos que él y Omar Giles eran parientes, eran muy cercanos Entonces, maestro Wilfrán Castillo dijo que había hecho un pare Esto como una protesta muy respetuosa con Dios Por el motivo pues de llevarse a Omar relativamente joven Omar ni siquiera había llegado a los 60 años Tenía 57 Yo de algo si estoy seguro y es que sé que tendremos Wilfrán Castilla Wilfrán Castillo para rato, perdón por la equivocación Sin duda alguna de los mejores compositores que hay Su estilo romántico es único A muchos no les gusta, pero a mí en lo personal me encanta Pero a mí en lo personal me gusta el estilo de Wilfrán Castillo Un estilo muy original, muy único Que inició por allá como en el año 1993-1994 Y a propósito, en esa entrevista le preguntaron sobre las primeras canciones Que él compuso Y fueron estas Escuchemos a continuación Buscando siempre caminos inciertos me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo, esa es mi pesadilla Llevaré, yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré ser feliz con otro amor La segunda fue Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor La tercera fue Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin La cuarta fue Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar La quinta fue Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo La sexta fue Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Luego sigue Navidad Quisiera abrazarnos de nuevo En ese disco me grabaron dos canciones El otro decía Déjame tocar tu piel Aunque sea un instante Déjame saber que tiene sentido mi vida Iremos por el viento No, y después vinieron muchas más Adiós ¡Bravo!